De regreso a Salud en Mesa Redonda, exaltando los valores bioéticos de la sanación natural, hemos estado comentando esta información que los médicos suelen subestimar los daños y sobreestimar los beneficios. Son palabras fuertes, o sea, son unas conclusiones fuertes. No son nuestras. Que no son nuestras, por eso, en la lámina 14, voy a leer las conclusiones y luego vamos a comentar. Son del estudio de Emory. Sí, es el estudio de ellos que estamos discutiendo. Y que está publicado por la Asociación Médica Mexicana. Y ellos son los que nos están dando la base para nosotros comentar. La medicina interna, ellos lo están diciendo. Así que si usted es médico, con mucho respeto, le invitamos a que reflexione sobre este artículo para que entonces pueda moverse a una función social adecuada. Yo creo que lo primero que tendrían que hacer los médicos para poder resolver este problema, porque es una grave situación que están sufriendo todos los médicos del mundo. Claro, tenemos que sacar los médicos emergenciólogos de esa clasificación. De esa ecuación, sí, porque ellos tienen... Y los cirujanos que se dedican nada más que a corregir con cirugía, pues, todas aquellas patologías que se presentan en muchos pacientes y accidentes. Pero, fuera de eso, el médico que receta, el médico que está en la oficina recetando, ese es el que es víctima de estas circunstancias que estamos discutiendo hoy. Y yo creo que lo primero que tendrían que hacer ellos es reunirse en esas asambleas que ellos acostumbran a hacer y discutir este problema desde el punto de vista de establecer lo primero. Lo primero que ellos tendrían que establecer es una filosofía curativa, que yo la mencioné hace un rato en el otro segmento. Tendrían que establecer una filosofía curativa, que es lo que les falta como base para poder entonces dirigirse de una forma correcta a su próximo paso, que sería, y esto sería el segundo elemento importantísimo de esa asamblea, ¿verdad?, donde tendrían que tomar estas decisiones. Después de tomar ese primero y segundo paso, en donde estarían ellos trabajando para ver cómo se podrían tratar estas condiciones desde la forma más curativa posible. Y para eso no les quedaría otro remedio que acudir a la medicina natural. Y volver a la escuela, volver a la escuela de nuevo, porque eso no se logra leyéndose un librito o cogiendo un taller de fin de semana. No, no, ni repasando, ni repasando. Es toda una filosofía, un paradigma totalmente revolucionario. Ni repasando lo que estudiaron en la escuela de medicina, ni aun recurriendo a su experiencia de los años que lleven. La escuela de medicina no la van a encontrar jamás, eso tendrían que ir a otro lugar. Tendrían entonces que acudir a los elementos más sencillos de la naturaleza misma. Claro. Fíjese, doctor, mire la conclusión, que yo digo que no es conclusión fuerte. Señor director, si la puede enfocar en pantalla, es la lámina 14. Y esta es la conclusión de los autores de este estudio. Dicen, y cito, A pesar de los desafíos, el estudio sobre las percepciones distorsionadas de los médicos... Distorsionadas, repite eso. Ajá. Percepciones distorsionadas... A pesar de los desafíos, el estudio sobre las percepciones distorsionadas de los médicos sobre los daños y beneficios de los métodos de cribado, las pruebas y los tratamientos... Está todo. Es fundamental para el cuidado óptimo del paciente. Claro que es fundamental para el paciente. De lo contrario, no existe nada que se pudiera llamar medicina, porque de lo contrario estaríamos hablando de una práctica extraña que entretiene a la gente con ilusiones terapéuticas para conseguir un efecto placebo supuestamente curativo para que la gente psicológicamente acepte que no hay nada para ellos y que todo tiene que ser en base a una ilusión mental. Pero mira el premio de consolación, reflexiona el doctor Martlock, el premio de consolación para ellos en el artículo dice, ahí en la lámina número 14, señor director, en la primera oración dice, me pregunto si eso, o sea, todo lo que hemos dicho, se debe a que tenemos más experiencia con medicamentos y tendemos a recordar las malas situaciones. Bueno, eso es exactamente lo que ocurre. Mientras más medicamentos utilizan, mientras más medicamentos utilizan, más malas experiencias tienen y obviamente van a recordar eso y eso es un comentario de frustración, pero también es un intento como que de tratar de seguir solapando la realidad de lo que está ocurriendo. Y no enfrentarse al problema. Mira, mira, mira el caso de la... Es una carga de conciencia, es una carga de conciencia terrible. Lo que pasa es que ante la no o ante el no tratamiento, fíjate que siempre se confronta el beneficio de recibir o no el tratamiento. Por ejemplo, en una quimioterapia, los beneficios pueden ir entre un 2.6% a un 3 y pico, un 4% para algunos tipos de cáncer. Pues fíjate que ellos se agarran de ese 2 o 3% antes que no hacer nada, antes que no hacer nada, porque es lo único que tienen. O sea, puede ser... O caer en el 98 donde no... Puede ser que dentro de su sinceridad y el análisis que hacen, muchos de ellos por lo menos estén diciendo, mira, ante nada es mejor hacer algo y psicológicamente posiblemente tener la conciencia de que ante no hacer nada hicimos algo porque eso raya en la irresponsabilidad social. Claro, yo estoy de acuerdo, doctor. Totalmente y todavía más lejos, va en la criminalidad del genocidio. Eso es una sensación de inmediatez. Que lo cubre el artículo. En la lámina 14. Y no lo digo yo, está ahí. Está ahí. El sentido de inmediatez, el párrafo central, señor director, si lo puede enfocar, en la lámina 14. Dice, los autores consideran que la subestimación de los daños de los procedimientos de imágenes médicas puede deberse en parte a que los daños se producen mucho tiempo después de realizadas las pruebas. Y que nunca se le van a adjudicar a esas pruebas. Como cuando es el efecto de un medicamento que la persona puede tener una reacción adversa en 24 horas, las 48 horas, aunque hay otros medicamentos, que puede tomar años. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Mañana moriremos. Hoy hacemos todo lo que haya que hacer y mañana bregamos por la muerte. En el caso del endocrinólogo, que está, por ejemplo, recetando la insulina, pues su responsabilidad termina en dar la cantidad de insulina necesaria. Cuando viene el daño a los riñones, ya entonces entra otro profesional, que es el nefrólogo, que es el que tiene que cargar con eso. Pero para efectos del endocrinólogo, el tratamiento fue efectivo, aunque después tuvo que intervenir el nefrólogo para entonces ayudarle a salvarlo, a reparar el daño. Que continúa achacándoselo a la condición de diabetes, ¿verdad? O a la condición del sistema endocrino. Suponiendo que sea una diabetes. Exacto. Suponiendo que sea una diabetes. Entra en juego el nefrólogo y dice que es por causa de la diabetes cuando todos sabemos que los medicamentos que se utilizaron. Es por causa de los medicamentos que se utilizaron. O la misma interacción entre los medicamentos. Pero a lo que iba hace un momento era de que precisamente cuando un tratamiento, lo único que te ofrece es un porciento tan bajo de efectividad o de beneficio. Entonces, es el momento en que tenemos que tratar de incurrir en opciones que nos den la posibilidad de poderle dar el mejor servicio a las personas sin tener que necesariamente atarlos a unos efectos secundarios que posiblemente sean peor que la enfermedad inicial. O sea, sí. La mala noticia es que se han terminado el tiempo. Estuvimos floridos hoy. El Pedro Calderón de la Barca nos acompañó con la vida. ¿Cuál es el quinto panelista? Con la vida de sueños. Pero es que esa cuestión de la ilusión terapéutica la verdad que es frustrante. Es doloroso. Es doloroso que pensemos que esa es la maña y comamos y bebamos que mañana moriremos. Una máxima que se ha aplicado lo aplican gobernantes y lo aplica el ser humano en términos generales. Y entonces con la ignorancia de no saber cómo se puede invertir esa premisa. Esa premisa. Así que acompáñenos. La semana próxima estaremos con ustedes en Salud en Mesa Redonda exaltando estos valores bioéticos con otra serie de informaciones. Hasta entonces que la pasen bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!